Yo me imagino a la primera autoridad de DIL del Departamento de La Paz, haciendo maletas, planificando el día después. Entrego el mando y ¿qué hago? Después de tantos años en Alcaldía de La Paz, unas buenas vacaciones mínimo. Luis Revilla, un gusto saludarle, buen día y bienvenido al Queso y Marraquete en Fides. Muy buenos días, John. Un gusto, por supuesto, estar en Fides después de mucho tiempo, ¿no? Por la pandemia y por varias cosas, pero un gusto visitarlos y estar en tu programa, por supuesto. ¿Has pasado cuántas veces por el COVID? Dos. Dos. Una en julio el año pasado y otra en enero de este año. Bueno, la de julio el año pasado fue suave, la carga viral no era alta, simplemente tuve dolores musculares, pero la de enero sí fue más dura, ¿no? Ahí tuve daño pulmonar, perdí el olfato, el gusto y estuve bastante mal durante una semana. Pero bueno, después gracias a las recomendaciones médicas, a los medicamentos, pudimos ir saliendo poco a poco y ahora estamos bien, con anticuerpos y esperando que esta enfermedad pase lo más pronto posible porque creo que está haciendo verdaderamente daño, no solo a familias, ¿no? Sino a la economía del país, de la ciudad y es una cuestión muy preocupante de aquí en adelante. ¿Alguna secuela que te ha dejado el COVID? Dolores musculares, ¿no? Que es bastante común, dicen que eso va a tardar todavía en pasarse y un poco de agitación. A mi esposa y a mi bebé, que también les ha dado a las dos, les ha dejado una inflamación en el miocardio. Ay, 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 que igual poco a poco va a ir desapareciendo, pero dicen que es parte de, ¿no? De estas secuelas que pueden causar cualquier cosa a las personas dependiendo también de su organismo, de su naturaleza, etc. ¿Secuelas de haber sido alcalde? No, ninguna. Experiencias más bien, ¿no? Ha sido una experiencia fantástica, ha sido un honor, por supuesto, servir a la ciudad todos estos años. Me voy muy satisfecho de todo lo que hemos logrado, de haber cumplido el grueso de nuestros ofrecimientos que le hicimos a la comunidad del 2010 y el 2015. Así que, a pesar de las enormes dificultades que hemos enfrentado de todo tipo, económicas, políticas, sociales, hemos logrado cumplir con todo lo que prometimos. Y por eso, la verdad es que no solamente yo, sino todo el equipo está muy satisfecho de lo que hemos hecho. ¿Qué faltó, Luis Revilla? Porque usted cumplió el grueso, dice, pero ¿faltó algo? Sí, siempre faltan cosas, ¿no? Por recursos. Quizá lo que más me apena en lo personal es no haber construido la nueva biblioteca municipal. Ese es un proyecto que lo teníamos listo, que se trataba de una construcción enorme. No solamente estamos hablando ahí de albergar documentos, libros, sino sobre todo una biblioteca interactiva, ¿no?, para los niños, para los jóvenes. Tenía que construirse frente a la Icacota, más o menos a la altura de la Casa de la Cebra. Pero bueno, es un proyecto que está listo y que se hará hacia adelante. Quizá eso es lo que más me duele, si tú quieres el no haber hecho. Pero por lo demás, hemos cumplido con todo. Con el ofrecimiento que hicimos de tener un sistema de transporte decente, el mejor del país, como es el Puma Catari. Un nuevo sistema de recolección de residuos, que es el mejor del país, con los contenedores que no existen en ninguna otra ciudad del país. Un sistema de salud, que también es de primera calidad. Hemos construido cuatro hospitales, uno más estamos empezando a construir ahora estos días. Todo el trabajo que hemos hecho en barrios, de verdad, 110 barrios en total. Los 40 que dejó Juan del Granado, los cerca de 60 que hicimos nosotros. El sistema de prevención de riesgos, que igual es ejemplo para el conjunto del país. Bueno, un montón de cosas, los viaductos que también hemos podido cumplir. Entonces creo que, como te digo, eso y las miles de obras en los barrios y los proyectos son parte de la satisfacción con la que nos vamos. El deber cumplido y la tarea cumplida. Se dice que Iván Arias entra, pero entra, no quiero utilizar la palabra pacto, pero sí en buenas conversaciones con el alcalde Saliente Luz Revilla. Lo que podría producir alguna continuidad en algunas cosas que se han venido haciendo. ¿Hasta dónde hay este entendimiento con Iván Arias? No hay ningún acuerdo ni nada por el estilo, pero lo que hay es una responsabilidad. Es inevitable, John, los proyectos que hemos dejado en la ciudad ya no le pertenecen a una gestión, a un alcalde. Es obvio que el Puma Catari tiene que continuar, lo ha dicho además, no solo Iván Arias, sino todos los candidatos. Es obvio que tienen que seguirse construyendo los barrios de verdad en las laderas. De hecho, hay 30 barrios que ahorita ya están financiados, que hemos conseguido el financiamiento, y que se van a iniciar obras en el curso de los siguientes meses y le va a tocar al nuevo alcalde llevar adelante esos proyectos. 30 barrios de verdad. Es imposible decir que no le vas a dar continuidad a algo que ya está financiado, ¿no? Pero se ha reunido usted con Arias. Le voy a dejar la pregunta un ratito en el pintero para saber qué hubo en esa reunión con Iván Arias, el futuro alcalde de La Paz. Un segundo, por favor. Nos llama Noticias. Vamos con David León a Tarija, por favor. Vuelco de una flota, hace unas horas atrás, tenemos detalles sobre esta información. David, Daniel, un gusto saludarte, Daniel. Adelante, por favor, desde Tarija. Gracias, John. Buenos días al país. Evidentemente, tragedia en la ruta Tarija, en La Paz Tarija, por el sector de Camargo, por la comunidad de Vivica. Al promedio a las 6 de la mañana, se suscite un vuelco de costado de la flota Lince, con el director departamental de Tránsito, el coronel Marco Antonio Valenco. Coronel, este accidente se suscitó en esa sesión. Ocho con el tiros, lamentablemente, coronel. Lamentablemente tenemos que informar de este accidente con desenlace fatal, porque hemos tenido ocho ya muertes confirmadas del bus, quince pasajeros que están en estado grave, y dos menores de edad entre los fallecidos de cinco años y tres meses. Aproximadamente a las 6 de la mañana se ha producido este hecho lamentable en la localidad de Vivica, que es a unos 40 a 50 kilómetros de Camargo, jurisdicción Sucre. Y, bueno, todo el personal acá de la patrulla caminera, bomberos de Tarija y nuestras respectivas ambulancias, han ido para apoyar y bueno auxiliar este fatal desenlace. Las primeras investigaciones y deportes que tenemos desde este lugar es que la flota habría sufrido un vuelco de tonel. En estos momentos ya el Ministerio Público también se hizo cargo y heridos están siendo trasladados a la ciudad de Tarija para su antecienco exponiente. ¿Cuántos heridos han sido trasladados a todos los hospitales con la vida? Nos han reportado que son cuatro heridos que de gravedad están trasladados a nuestro comio de esta ciudad. ¿Cuántos heridos han sido trasladados en el departamento de la ciudad? Sí, han sido trasladados a Chuquisaca y también, bueno, pues al hospital de Camargo para la atención médica respectiva. ¿Qué suma de este accidente en cuanto a las causas? Bueno, el reporte están llevando la ciudad de Sucre, en este caso Tránsito Camargo, que se echó cargo del caso y bueno, pues para determinar las responsabilidades y las causas de este accidente. Están trastopadas, esta flota partió de La Paz con destino a Tarija. ¿A qué hora se podrá conocer la lista de las personas fallecidas y heridos? Sí, efectivamente. Salió a las siete de la noche de la ciudad de La Paz con rumbo a Tarija y bueno, el accidente se suscitó más o menos a las seis de la mañana. Me imagino que en unos minutos más ya van a tener el reporte Sucre de toda la lista de fallecidos con nombres y de los heridos. El coronel Marco Antonio Ballón sobre este accidente de tránsito solicitado en esta jornada por medio de las seis de la mañana en la comunidad de La Paz pasando Camargo y esta es la información lamentablemente ocho fallecidos tras este accidente, John. Gracias. Es la flota Lince, ¿verdad? La flota Lince que partió en horas de la noche de la ciudad de La Paz con destino a Tarija y sufrió ese vuelco de tonel en la comunidad de La Paz. Muy bien, vamos a estar atentos a la lista por favor de los heridos y fallecidos lo volvemos a llamar Daniel en cuestión de minutos muchas gracias 1028, qué pena ayer lo del avión y ahora lo de la flota adiós, qué semanita qué semanita la que tenemos Bueno, alcalde Revilla usted se reunió con Iván Arias ¿de qué hablaron en esa reunión? Tuvimos dos reuniones no a solas sino con nuestros equipos de trabajo la primera para establecer las condiciones de la transición y la metodología de trabajo de las comisiones de transición y una segunda donde vimos específicamente el tema financiero la comisión financiera con nuestros equipos también de trabajo y luego de eso pues han estado trabajando normalmente las comisiones que se han conformado 15 el alcalde electo entiendo que está con reposo estos días por recomendación médica y seguramente en el curso de los siguientes días habrá oportunidad de hablar y tendré la oportunidad también seguramente de hacerle algunas recomendaciones ya más de tipo personal y que tienen que ver con las con las cosas que mi percepción deben cuidarse sobre todo en la gestión y por supuesto en la ciudad los equipos de trabajo que se han especializado durante tantísimo tiempo en materia de riesgos por ejemplo en materia también de finanzas etcétera etcétera pero bueno habrá tiempo para conversar como digo no hemos tenido la oportunidad de hacerlo de manera extensa pero seguramente lo haremos en los siguientes días bien Sol Bo ¿cómo quedó después de las elecciones? no muy bien no perdimos la personería porque ningún partido la perdió porque así se estableció en la ley de convocatoria pero no quedamos bien está claro que no por los resultados principalmente en La Paz donde creo yo que la gente valora lo que hemos hecho valora la gestión pero no quiere gobernantes eternos no quiere que uno solo gobierne eternamente creo que la gente ha apostado sobre todo por la alternabilidad y con el corazón te digo John a mí me parece bien me parece bien creo que en el fondo de las cosas le va a ser bien también a la ciudad y también a nuestro proyecto tocará de aquí en adelante hacer evaluaciones mirar en qué nos equivocamos en qué acertamos a lo largo de estos años y ver hacia adelante cómo continuaremos con nuestro trabajo ¿no? no solamente estamos hablando de La Paz sino también del interior del país casi ganamos la alcaldía de Oruro donde nuestro compañero Marcelo Medina de Sol Oruro perdió por poco la alcaldía nuestros compañeros están todavía trabajando con Damián Condor y en Chuquisaca tenemos ahí un par de compañeros asambleístas y electos así que bueno haremos una evaluación nacional en el curso de los siguientes días respecto a estas alianzas y respecto a las posibilidades hacia adelante pero eso será más adelante John la verdad es que ahorita toca cerrar la gestión descansar un poquito y después sí con calma ver qué pasa con el tema político hacia adelante los resultados de Sol en La Paz son porque dijeron ya me cansé de Sol o por la por la gente que fue representando a Sol en estas elecciones usted me habla no creo que ninguna de las dos yo creo que fue más la decisión de la gente de que hay alternabilidad en el gobierno de que no no hayan gobernantes eternos no hayan partidos que se eternicen eternamente en el ejercicio del poder de que había que darle oportunidad a una gente distinta a pesar de que la gente valora muy bien la gestión y lo que hemos hecho así lo dicen además todas las encuestas que yo he podido ver entonces creo que también el peso de los 20 años de trabajo los 10 primeros con Juan buena parte del mismo equipo que trabajó conmigo durante los siguientes 10 años tiene 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 estas estas consideraciones que hay que hacer no pero bueno como te digo a mi me parece bien creo que le va a hacer bien a la ciudad y hay gente pero de Sol que se pasó a apoyar a Arias y que va a seguir en la carrera ocurre ocurre que vamos a hacer son decisiones personales de la gente no fue el grueso fueron personas específicas creo que eso es algo que hacia adelante tiene que cuidarse porque no le hace bien a la democracia creo que los propios partidos tienen que evitar en sí mismos el transfugio porque eso no le hace bien al sistema político ni a los partidos ni a la democracia pero bueno es un tema como digo ya de decisiones personales que escapa a cualquier previsión que pueda tomar el partido los que se han ido son transfugas se han cambiado camiseta pues yo claro que se han cambiado camiseta en cuestión de días apenas y yo lo lamento pero bueno vuelvo a decir son decisiones personales de cada quien hablemos un poquito del futuro de Lio Revilla que se va a dedicar me imagino que se tomará un descanso me dice usted unos días unos días después de terminar la gestión me iré a Cochabamba a ver a mi mamá mi mamá vive sola ya así que vamos a ir a acompañarla unos días a pasar tiempo con ella buena parte del tiempo que no he podido pasar con ella durante todos estos años seguramente estaremos otros días en Santa Cruz para que mi bebé pueda estar más tiempo con su familia materna no te olvides que mi esposa es cruceña y no tiene familia aquí toda su familia está en Santa Cruz y después regresar por supuesto ver trabajo de algo tenemos que vivir tengo que buscar trabajo hay varias posibilidades interesantes de trabajar en algunos proyectos de asistencia técnica a municipios del país con proyectos de la cooperación internacional que estamos discutiendo y estamos viendo esa posibilidad así que veremos veremos que es lo que se da y eso tomará todavía seguramente una semana y un tiempo retomo el tema de este paréntesis en lo personal usted alguna vez en algún momento dijo que había sido un error apoyar a mesa ha tenido varias decisiones se pegó a Janine se pegó a mesa lo que dije con todas sus letras John fue que fue un error participar de las elecciones del 2019 y del 2020 eso fue lo que dije creo que no debimos involucrarnos ahora viendo las cosas creo que debimos habernos abocado a nuestro fortalecimiento como partido concentrarnos en lo local en fortalecer nuestros cuadros nuestros liderazgos a nivel local no solamente en la paz sino en el conjunto del país porque el participar de esos dos procesos electorales nos distrajo nos distrajo de nosotros mismos pero bueno también hay que considerar el contexto en el que estábamos el 2019 con un país tremendamente polarizado lo propio el 2020 era difícil no estar en medio digamos del juego y del partido en ese momento pero vistas las cosas y los resultados hoy día quizá lo mejor hubiera sido no involucrarnos en esos procesos electorales nacionales y más bien concentrarnos un poco en nosotros que eso tocará ser de aquí en adelante veo que se lleva buenos recuerdos de la alcaldía Luis Revilla pero de la política no ha quedado descaldado después de todo lo que le ha pasado es dura pues la política John y peor en el país donde en lugar de que tus propios adversarios puedan valorar las cosas buenas que se hacen apoyarlas como ocurre en otros países del mundo a pesar de las diferencias se ocupan de destruirte se ocupan de inventarte juicios procesos de persecución política judicial todo con el afán de destruir 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 al adversario ojalá esa cultura de destrucción que tenemos en nuestra en nuestra política nacional cambia algún día y yo estoy contribuyendo a eso creo que este proceso de transición que vamos a hacer en la alcaldía de La Paz es una muestra de que eso tiene que cambiar yo de corazón también le deseo lo mejor a Iván ojalá él pueda ser un mejor alcalde que yo te lo digo con sinceridad porque eso le va a hacer bien a la ciudad eso es lo que necesita la ciudad tenemos enormes diferencias pero pero también creo que hay que respetar la voluntad de la gente hay que actuar con sabiduría y con responsabilidad a pesar de que seamos adversarios políticos hay que construir una cultura de la institucionalidad donde independientemente de quien gobierne o quien sea adversario o quien sea oposición hayan mínimos márgenes de respeto por lo que se hace y evitemos esta persecución y esta manera de hacer política tan destructiva que tenemos lamentablemente en nuestro país Luis me imagino a ti en una mesa y al frente la gente del más llevar políticamente una gestión negociar políticamente para que te dejen hacer ¿qué has tenido que negociar durante tu gestión? no mucho porque gracias a Dios teníamos mayoría ¿no? más que negociar yo diría si hemos conversado para ver si nos poníamos de acuerdo en algunas cosas en algunos proyectos que eran importantes para la ciudad pocos ¿no? creo que pocos han recibido el apoyo de nuestra bancada de oposición quizás si el tema de los buses ¿no? o algunas otras iniciativas muy puntuales ¿no? pero bueno afortunadamente hemos tenido mayoría en el consejo como tendrá también este nuestro alcalde electo a partir de ahora y eso es importante porque eso permite que tengas la posibilidad de gobernar sin chantajes sin presiones pero al mismo tiempo te permite la posibilidad de escuchar a los adversarios si es que ellos tienen la voluntad también de contribuir ¿no? entonces no negociar no pero pero hemos podido hacer acuerdos yo no diría tanto con mi oposición en la alcaldía sino con el gobierno nacional ¿no? en algún momento hicimos acuerdos para ver dejar de pelear y trabajar en beneficio de la paz ellos me pidieron recuerdo bien que nosotros viabilicemos los terrenos que necesitaba el gobierno para construir el hospital que se está construyendo ahora en la avenida Zabaleta por ejemplo ese es un terreno municipal que lo hemos cedido al gobierno o el terreno para construir el oncológico en Achumani que también lo hemos cedido y se está construyendo el oncológico a cambio de que también el gobierno nos apruebe los créditos que eran necesarios para barrios de verdad que eran necesarios para los proyectos que tenía el gobierno municipal no otra cosa así por las negociaciones te das me doy así pero no no en ese sentido tan burdo como parece sino en conversaciones más largas de análisis de la situación del país y de decir a ver estamos aquí enfrentados cuando tenemos una responsabilidad de trabajar en beneficio de la gente entonces pongámonos de acuerdo o sea la alcaldía necesita del gobierno nacional para gobernar claro que sí el próximo alcalde va a necesitar John coordinar con el gobierno peor en la situación de crisis económica en la que estamos va a necesitar de mucho apoyo del gobierno nacional y seguramente hay cosas que el gobierno municipal puede hacer también para apoyar las políticas del gobierno como no íbamos a hacer terrenos para un hospital por Dios claro que sí pues no por supuesto y como no nos iban a aprobar los créditos si cumplimos con absolutamente todas las condiciones que tenemos que cumplir y que están establecidas en la norma pero sí hay pues una una parte en esas decisiones que se llama voluntad política tiene que haber voluntad política de ambas partes para hacer las cosas y en su momento hubo y eso viabilizó estos proyectos que quería el gobierno viabilizó los proyectos que necesitábamos nosotros en cinco años donde veremos a Luis Revilla no lo sé la verdad eso es futurología por supuesto aquí en el país por supuesto en mi ciudad pero no lo sé habrá que ver cómo cómo rearticulamos nuestro proyecto con calma con responsabilidad sin sin apuros como los que tuvimos el dos mil diecinueve el dos mil veinte y que quizá nos llevaron esos resultados pero con toda seguridad sí contribuyendo desde donde se pueda a a a nuestro país a nuestras ciudades muchísimas gracias Luis Revilla esta será de la última entrevista que tenga ojalá que no todavía soy alcalde mes y medio así que con todo gusto John cuando cuando consideres pertinente nos ponemos de acuerdo y estamos aquí para hablar y conversar como siempre de las últimas entrevistas de las últimas gracias Luis Revilla el alcalde de La Paz con nosotros aquí en el caso de Marraqueta vamos a la pausa y volvemos enseguida con nosotros Gracias por ver el video